Ollanta, un mal atazo. Y bueno, pero acá todos nos oleamos. Piura está ahora con 1.800.000 personas, ¿no? Es más o menos la población piurana. Se constituye después de Lima, con seguridad, el segundo núcleo demográfico más fuerte del país. Y Piura también aporta a la economía nacional a través de su producto interno, de su producción, básicamente agrícola, pesca, lo que es comercio, lo que es turismo, los fosfatos, minería no metálica. Es decir, Piura concentra un paisaje económico, una diversidad productiva, que hace que Piura, pues, sea el llamado a ser el pibe del eje del desarrollo del macronorte. Entonces, lo que nosotros estamos haciendo es poner las bases del desarrollo de Piura. Pero venimos para inaugurar este trébol en plena Panamericana, que nos dice los carros que estamos interrumpiendo y desviando. Pero normalmente hacemos las cosas así, inauguramos donde está la obra. Pero esto no va a resolver el problema, porque nosotros ponemos la infraestructura, pero los que juegan el partido son los piuranos. Entonces, si Piura necesita educación, estamos con escuelas, tenemos ya casi 3.000, o un poco más de 3.000 chicos beneficiarios del Sistema Nacional B. Que esos chicos no hubieran tenido oportunidad de estudiar, porque su familia no contaba con la plata, para pagar una universidad, pagar un tecnológico. Y es estrante, sobre todo, cuando el chico quiere seguir estudiando. Entonces, si acá nos estamos soleando, los trabajadores han terminado su obra, están todos con su ropa de faena y la gente está acá, es porque queremos algo. Y lo que queremos es un futuro para nuestros hijos. Eso es lo que queremos, el futuro para nuestros hijos. Y para eso es que nos sacamos el alma, trabajando y tratando de sacar adelante a nuestras familias. El Estado no puede ser indogado, el gobierno no lo puede ser. Por eso es que para nosotros, la política social que hemos venido a construir, a través del Ministerio del Desarrollo y la Inclusión Social, nos permite crear una política que debe ser continuada en las siguientes administraciones. El Perú ha consolidado, por ejemplo, en materia económica, el Ministerio de Economía y Finanzas. Acá está el Ministro de Economía y Finanzas. Pero en la política y en lo social no había un referente, solo había un conjunto de programas dispersos. Cada sector tenía por ahí un programa y normalmente el Ministerio de la Mujer, que pasó a ser Mujer y Poblaciones Vulnerables, veía uno que otro programa social. Lo que teníamos que hacer era construir una política social. Y eso es lo que estamos haciendo. Hoy día vamos mirando y acompañando al ser humano y a su familia. Desde la mujer que está en la etapa prenatal, o el niño que está en la etapa prenatal, perdón, la mujer gestante, los niños en su primera infancia, su etapa escolar, su etapa de búsqueda de trabajo, y además también en la etapa de la adultez mayor. Antes de este gobierno no había Pensión 65. Antes de este gobierno no había el Sistema Nacional de Becas. El Seguro Integral de Salud para todos los niños de la primera infancia no había. Una madre tenía que pagar su plata, si era pobre tenía que llevar a su hija a los pies y pagarlo. Pero hoy día tienen el Seguro Integral de Salud. Tienen que inscribirlo para que lo tengan. Pero ya está eso presupuestado. Y estamos construyendo los hospitales. Estamos sacando adelante, trabajando con su gobernador regional, dos hospitales importantes, el de alta complejidad en Piura y el de Suyana. Además del de Paita, que ya tomamos conocimiento de que falta todavía contratar más personal médico para que la atención sea de calidad. Entonces inmediatamente tomamos acción. Acompañamos al desarrollo de Piura. Lo que es la salud, lo que es la educación, lo que es la infraestructura. Estas obras, estos ejes de evitamiento con sus trébol, probablemente sea único hoy día en el Perú. Que yo recuerdo ahorita, Pepe, no sé si tendremos, ¿en dónde más tenemos este sistema? Bueno, este es el primer proyecto completo que se está haciendo, es Piura. Y como digo, porque se lo merece y porque la demanda es así. Hay tal desarrollo en Piura que necesitamos darle un desfogue, una viabilidad a lo que es el transporte que ya no invada Piura. que está pasando en todas las regiones del país, en las capitales, todo el transporte pesado se mete por la ciudad. Porque antes, hace 5 o 10 años, el Perú no había cambiado. El Perú seguía en estas condiciones. Y ahora, estamos simplemente poniendo a tono las necesidades del pueblo para que siga creciendo el pueblo. Para que siga desarrollando ese país. Y eso es lo que estamos haciendo. Por lo tanto, tenemos allí tres políticas importantes que he señalado. La política educativa, la política social, la política de infraestructura. Tres políticas que dejan de ser una política de este gobierno y pasan a ser una política de Estado. Quiere decir que el futuro gobierno debe trabajar, debe continuar esta ruta que estamos construyendo. Es decir, no podemos retroceder en lo que es la reforma educativa. Tenemos que seguir avanzando y aumentando las plazas del Sistema Nacional de Becas. Que hoy día, este gobierno le ha inyectado casi mil millones de soles. Que eso jamás se hubiera invertido para los pobres. Porque en el esquema tradicional de desarrollo peruano, el Perú es un país minero. Un país primario exportador. Y por lo tanto, la educación de calidad para la gente más pobre no era importante. No era inversión. Por eso lo llaman gasto. Nosotros hemos cambiado esa lógica. Eso tiene que continuar. La política de infraestructura nunca se ha hecho tanto a nivel nacional como en estos cinco años de gobierno. Y Piura es testigo de lo que estamos haciendo. Teníamos la Panamericana que atraviesa casi 3.000 kilómetros. Y básicamente era de una calzada de ida y una de vuelta. Estamos transformando eso en autopista. Teníamos la marginal en la selva que abandonada quedó básicamente en afirmado. La estamos asfaltando. Y estamos construyendo algo que no había. Que era la longitud de la... Justamente porque también la sierra merece. Muchos de acá vienen de provincias altas. Porque probablemente allá no había oportunidades. Y hay que bajar a la capital porque en la capital están concentrados los servicios. Porque el Estado históricamente ha sido un Estado ocioso que no ha querido seguir a las pruebas más allá y se ha quedado en la costa nomás. Y entonces la población que vive allá tiene que bajar. Por eso es que hoy día hay una hiper... una hiper concentración poblacional en toda la franja costera que del Perú es aproximadamente el 10% del territorio nacional. En la franja costera se está concentrando más del 60% de la población peruana. Por eso es que hay problemas de agua. Porque en la costa la costa vive solamente con el 1.7% de toda el agua de todas las reservas de agua dulce del Perú. Solamente el 1.7% se va a la costa donde vive más del 60% de la población. En cambio en la selva donde vive cerca del 29-28% de la población allí se va el 97% del agua. Por eso el problema allá es que sobre el agua. Un poco más y hasta sus necesidades las hacen en el río. ¿Por qué? Sobre el agua. Entonces hemos construido el desarrollo nacional al revés. No tomando en cuenta lo que nos decía el mensaje de la naturaleza. Pero ya está hecho. ¿Y cómo es el hombre peruano? ¿Cómo es la mujer peruana? Que han convertido esta franja costera que cuando yo iba como militar pasaba por acá y era arenal tras arenal horas y horas de arenal ¿no? Hasta llegar a una ciudad ahora encuentro una alfombra verde ahora encuentro una producción en la costa en el desierto que hasta están sembrando quinoa hasta eso se está sembrando acá es decir el piurano la piurana el hombre peruano la mujer peruana no tienen límites en su trabajo y en su ingenio se ponen de pie en las condiciones más duras y hemos sacado de la costa hemos hecho hoy día que el Perú sea el primer productor de una serie de productos como el espárrago la páprica entre otros productos banano orgánico etcétera que es lo que que es lo que se produce y lo que estamos conquistando el mundo a través de la gastronomía eso es lo que se está haciendo por eso es que hoy día ya la Unión Europea dice ya no podemos estar pidiéndole visa a los peruanos necesitamos que vayan también en las mejores condiciones así que ahora ya se eliminó la visa ya no hay que hacer cola a las 5 o 4 de la mañana en una embajada ahora podemos ir eso es ir avanzando y logrando conquistas objetivas Piura es una región de futuro por eso es que hemos invertido cientos de millones de soles en la prevención del niño y podemos señalar que a Dios gracias ¿no? que la naturaleza no ha sido tan tan fuerte pero que nos ha podido avasallar porque no hay fuerza que pueda contra la fuerza propia de la naturaleza pero que ha sido un niño fuerte lo ha sido pero las las obras de prevención la descolmatación de ríos la limpieza y construcción de drenes lo que ha sido el trabajo arduo de gobierno regional alcaldes ha logrado que el daño sea limitado y resolveremos canalizaremos los problemas poblacionales que tienen de drenaje de inundaciones etcétera lo vamos a hacer poco a poco porque todos merecen igualdad de oportunidades para tener calidad de vida eso es lo que vamos a hacer la otra política que es importante que ustedes piuranos la la internalicen es la de la diversificación productiva porque Piura no puede vivir de minería no metálica solamente de esto y el Perú no puede vivir de actividades extractivas solamente tenemos hoy día que invertir en el capital humano que nos permita seguir generando industrias empresas negocios comercio en Piura que nos permita avanzar en lo que es actividades no tradicionales que antes el Perú como es la agroexportación la acuicultura la metalmecánica y tantas otras cosas que se pueden hacer en Piura por eso es que hemos construido el desembarcadero artesanal me parece que es en Paita y tenemos uno pendiente todavía en Mar dos desembarcaderos porque yo he visto como es la pesca artesanal yo he ayudado en Chiclay en San José a sacar una embarcación del mar y faltaba su desembarcadero pesquero también a nuestros hermanos lambayecano chiclayano le estamos poniendo su desembarcadero que lo merecen pero no solo eso estamos diciendo también quería decirles anunciarles a Piura que estamos aprobando lo que es la inversión privada o iniciativa privada cofinanciada Boechos aumentar la captación de agua en Boechos y que esto nos pueda dar cuánto más o menos de hectáreas que podríamos incrementar aproximadamente Reyndal nos dice que son 40.000 hectáreas y yo le creo deben ser 40.000 más alto Piura que también estamos financiando 32.000 podríamos hablar de que a Piura le vamos a dejar en el mediano plazo 72.000 hectáreas nuevas para la actividad agrícola 72.000 hectáreas para que nadie le gane a Piura y además de eso el recurso hídrico que debe darle tranquilidad tranquilidad para que no tengan ustedes la angustia de que siembre y no haya agua tenemos que hacer esto porque estas son las mega obras que vamos a dejar y que los candidatos que vengan acá a tratar de encandilarlos a ustedes les hablen concretamente de qué cosas se van a hacer en Piura porque estas cosas tienen que continuarse las obras que estamos haciendo tienen que continuarse Alto Piura Poechos la longitudinal de la sierra la red de hospitales que estamos construyendo la política social que no debe retroceder y ojo también porque muchas veces la mejor manera políticamente de matar una política social es quitarle presupuesto es quitarle la calidad a Jali Warman es quitarle presupuesto al sistema nacional de becas es quitarle presupuesto al seguro integral de salud es quitarle presupuesto al gobierno regional entonces eso no lo podemos permitir es la forma también como se puede engañar al pueblo diciéndole este programa no sirve así que lo cerramos nos hemos preocupado en las zonas altoandinas hasta de un programa bonito que es rutas solidarias que es la dar a los alumnos de colegios rurales para que en vez de demorarse 40 minutos de ir a pie hasta su colegio ahora vayan en bicicleta y eso los va a ayudar porque ganan tiempo y los fines de semana los fines de semana para que no se pongan panzones pueden montar bicicleta también y hacer deporte entonces eso es lo que tenemos que hacer empezando por leonidas también tiene que tener su bicicleta que haga ciclismo entonces todo eso estamos haciendo ya nos hemos metido hasta ese detalle y me he metido hasta ese detalle porque estoy estoy enamorado de mi país y toda mi vida he servido al estado como soldado y ahora como como presidente entonces lo que yo sé es eso y me meto en eso y me cuesta entender las demoras burocráticas porque también tenemos que hablar de esto esto también demora porque los burócratas en el estado en los municipios gobiernos regionales y el gobierno central ministerios muchas veces tienen miedo y muchas veces en estos meses en estos meses de época de campaña electoral ya ni quieren firmar porque dicen ya quien vendrá y no saben que la gente necesita la plata no saben que la gente necesita que abra los almacenes de indecis y salga la ayuda no saben que hay un sifón que está colapsado y que estamos sacando agua de un canal alterno para resolver el problema de 22.000 hectáreas con familias entonces justo hablaba con Reinaldo en el aeropuerto y le decía pero mételo al ejército ahí está el general del ejército que venga acá hemos puesto un batallón de ingenieros que vengan a ayudar a resolver ese problema necesitamos que ensamblar necesitamos ensamblar batallones con los gobiernos regionales para que hayan resuelvan los problemas aunque sea aunque sea de manera provisional hasta que hasta que se haga nuevamente la obra de ingeniería definitiva eso es lo que tenemos que hacer por eso desde aquí para la administración pública que seguir hasta el último minuto que el pueblo peruano o sea ustedes me dieron el mandato trabajaré hasta el último minuto porque la gente come todos los días la gente necesita chamba y necesitamos también luchar contra la corrupción que se da en todos los ámbitos necesitamos tener claro que esa es la tarea por eso es que vamos a seguir con estas grandes obras de electrificación de darles internet a los pueblos donde no tienen internet y hoy día no podemos darnos ese lujo de no tener internet no estar informados no saber cuánto está el precio de un producto en Chiclayo o acá necesitamos eso necesitamos darles educación de calidad necesitamos avanzar en lo que es lo que es la salud y vamos a seguir avanzando en los programas sociales nosotros hemos venido trabajando poco a poco pero de manera firme en desarrollar y en cumplir todos los compromisos que hicimos es por eso que me preocupo hasta en esas carreteras esas carreteras que van al interior a la obrilla etc nos preocupamos también en lo que hemos presidido como dice un compatriota al gas efectivamente hemos creado el fondo de inclusión social energético el FICE que ya está beneficiando a más de un millón de compatriotas que no tenían plata para el gas ahora lo tienen estamos dándole un subsidio cruzado y así vamos a seguir trabajando de la mano con el pueblo desde aquí les mando un saludo de Nadine que también está trabajando y luchando por el pueblo muchas gracias a todos ustedes que viva Piura y que viva el Perú muchas gracias